y ok estamos una vez más aquí haciendo el intento a ver si funciona ahora sí esperemos que se conecta hola taruki hola omar a todos los que se están conectando un saludo ahí a galán un saludo andrés a juan pablo andrea bayron como están a todos los que se están conectando se están uniendo para la batalla de hoy mientras esperamos que se conecte erika un saludo ahí a tefa a todos hola bebé hola bayron si estás pensando en mí pensando en ti últimamente pero pero ok y ahora sí ya me doy por vencido como esa canción que dices me doy por vencido un gordo gallo y su celu dice se está conectando el mario pero no es porque porque ya no controlo eso no escuchas nada lo que onda me estoy viendo a mí mismo congelado no hay cancha es que yo no te o sea yo me veo a mí pero pero no te veo a ti o sea te escucho no no puede ser yo te verás voy a intentar intentemos una vez más y que ya no no sé a ver vamos a intentar una vez más en la última que ya hicimos todo entonces a veces pasa no sé por qué pasa esto igual pero si les escuchan claro si nos escuchan pero no nos ven pues entonces cómo van a calificar nuestros nuestros dibujitos ok ya este va marzak en berberia ok vamos conéctate conéctate así conéctate conéctate actualicen ig dice apuch será eso yo lo tengo actualizado ya pues cuenten cachos dice nada loco no sé conecto que no puede ser oye este chuta no sé qué será porque a veces siempre siempre pasa esto y y ya no depende así como que de mí ni de tipos ya creo que es como que cuenten cachos ah unos cachos ya de una de una pero escontemos cachos y y mañana le intentamos o sea pero yo no sé cachos habla bien vos sabes cachos yo no sé cachos no se ha de ser dice no yo creo que lo dejamos para mañana o sea porque mañana igual no ya se fue de nuevo hermano no puede ser gente ya no es culpa gente linda gente hermosa gente bella ya no es mi culpa se va de las manos esto de acá el mono pues ahí con la labia dice pero el mono pues ahí con la labia dice ya no es culpa pues voy a intentar una vez más ya si es que en esta no sale es que ustedes creo que están mandando mala vibra igual ok ya la última la última no respondes no pero ahí me sale no es posible unirse no sé por qué bueno creo que hoy vamos a pasar del vamos a pasar de la verdad de la batalla creo que hoy vamos a pasar de la batalla porque no se conecta algo les iba algo les iba a mostrar y me olvidé de ahí se hace el aire de ahí se hace el aire dice pero espérate pero espérate un momento dice a ver y ahí está Mario vamos a intentar de nuevo esta es la última es que yo también ya me canso de intentar che veamos es que se conecta ahora sí ya uff ya esa es esa es ahí le borré los cookies y ya le puso cookies la moja bacán que dice mi brother ya te estaba salvando ya te estaba salvando ¿cómo estás? pleno todo bien loco hoy día ha sido un día vaca me puse a cocinar harto camello trato a jugar harta boya en la calle diablo normal aquí representando el sol de Guayaquil le pedí la clave a lo vecino y dice pleno estoy con la alcaldía de Guayaquil muchas gracias sin que a viste Erick regaladas gracias gracias Ericka porque Ericka dijo que intentó la última vez y fue así como que salió nada pues ya estamos aquí ahora sí llegó la hora de la verdad ya sabes más o menos cómo funciona el tema así que tres puntos el que llega primero a tres puntos gana hay una penitencia no debe ser tan heavy la penitencia por favor la gente se está volando últimamente y no 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 así no va esa es mono dice es dibujo rápido tipo estilo parame la mano y vamos a ir dibujando la gente entonces nada pues vamos la primera de práctica oye Diego trajiste el saquillo qué cosa trajiste el saquillo qué es eso no entiendo el saquillo el saquillo pues brother para la paliza que te va a dar porque te lo llevas a la caleta oye entendí no pero pero mire trajiste tarrina porque te voy a dar hasta para llevar tarrina ah para llevar línea de café con bonito hola de nuevo hola Pame ahí estás bueno nada comenten 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 de una lo que quieren que dibujemos este yo voy a dibujar en el iPad o quieres que dibuje igual el marcador tú dime como quieras brother tú verás como pierde yo me di en el iPad es que mi marcador ya ya he perdido la costumbre así nada pues gente comenten de una vamos la primera de práctica para medir así como que qué tan rápido dibujas y así un muano en alto visaje dice un muano con alto visaje ¿cú es eso? dice saquillo de nubes se lleve el enano dice a ver linda hola linda comenten comenten cualquier cosa pueden comentar frutas paisajes personas colores saquillo de plumas saquillo de plumas y ocho de piedra dice saquillo de plumas saquillo de plumas de esos de esos entonces vamos con el saquillo de plumas no quitando la sala el mono arenano oye habla bien así somos nosotros un tallarín ya a ver ahí está un tallarín taco de cuy con jalapeño con jalapeño ya hicimos el enigna dando loco ya te perdiste me gusta lo de tallarín vamos con el tallarín para tallarín con algo más achero ya un tallarín achero un tallarín achero un tallarín achero ok a la cuenta de tres una dos tres dale no sé cómo bueno cómo es qué es el achero es que hay dos clases de achero la H mi querido amigo es una droga que ataca a la juventud guayaquileña ok a ver aquí la H pst pst bueno para las personas que nos están viendo estamos dibujando un tallarín achero que en realidad nos ya es que mi mente se veía parece cuando parece todo menos tallarín achero es que en mi mente se veía otra cosa bueno este es de práctica este no va a votar a los pilas solo para ver nomás había que dibujar un tallarín un tallarín hachero está muerto esa manga usa como una jeringa déjame ver el tuyo hijo de puta estoy dibujando rapidazo 5-0 coqueta 5-0 coqueta y lo dibujas como el gorrito de barcelona pues brother y con la fundita de H ahí abajo la H no se inyecta en Anodis yo no sabía eso soy cero drogas ¿cómo es eso? ¿la H se absorbe? ¿cómo es? la H es así como el bazuco o sea es el residuo de procesar la heroína entonces eso se jala o se fuma puta cero yo pensé que era los manes esa es la clase dañado 101 con el mono Mario 5-0 chuta es que dibujen piden cosas así de no tan de calles no sé mucho de plena plena pilas de nada es que ya pues ahí está nada pues mira que saque la pizarra como tú como tú quieras como tú te acomodes que ese sea así gran formato no no estamos aquí estamos equivocando ya me acomodes bro sí sí así está mejor dale dale a ver dale dale bueno gente ahora sí empieza lo bueno ahora sí van a ir votando tú vas a elegir la primera así que dale gente comenten nomás te falta calle me falta calle hola lo siento que más Cristina ahí entró mi pana Pepe Coveñas ya picañonero habla habla Pepe Coveñas a ver ya pues de una bueno los que acaban de entrar esta es una cosa dibujo rápido digan cualquier movida así medio locota y nos ponemos a dibujar y este es un face to face face off face to face ya pues mándate ahí tu comentario lámpara nada pues este es un draw una batalla de draw life en donde estamos haciendo una batalla de ilustración de dibujo rápido no es para ver quién es el mejor solo es para para darle el gozo y divertirnos un chance para darle el gozo vamos a dibujar lo que ustedes comenten así comenten lo primero que se les venga a la mente puede ser una fruta un un animal un chute se me va es que siempre se me va cualquier cosa habla pitufo triquero dice oye ese man de Pepe Coveñas ahí es de la FAE me ganarro de moro con chuleta venga ya espérate un ratito más yo ya ya me voy a a poner un 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 negocio conmigo un pie dice un pie un pie un guiado dicen por ahí un pie un pie tú eliges tú eliges así que yo estoy solo un camello un camello un chuzo qué más dice un chuzo qué dice un serrano en la bahía no eso está muy muy regionalista un afrentoso un afrentoso un afrentoso que se ve en la bahía en la 38 no sé qué es afrentoso qué es afrentoso o sea un afrentoso pues un man así que es afrentoso yo quiero ser del no 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 un afrentoso que come solito con hongos con hongos en los pies locote vero comenta lo primero que se te venga a la mente estamos dibujando ya dale de uno vamos a hacer el que diga vero porque la mamá estuvo hoy en la entrevista dale vero comenta comenta dale vero mándate uno así pero malito cualquier cosa escribe un perro en la zona rosa o más por el Kruger un pollo mal armado un pollo mal armado ya se nos fue el habero creo un mango peinado de lado un iguana barcelonista dale dale vero estamos esperando tu comentario si es que estás ahí comenta si lo primero ahí está ahí está vaginas ok ya vamos a dibujar una vagina vamos a dibujar una vagina pero con algo más claro a ver pero vamos vamos mezclando ahí con los claro ahí ya iba bien con los otros comentarios una vagina una vagina una vagina punkera en la zona rosa ese estaba acá ya vagina punkera zona rosa ya dale vagina punkera zona rosa chuta no sé qué zona rosa pero voy a voy a inventarme dale tú zona rosa brother depende tú como veas la zona rosa dale dale una vagina punkera en la zona rosa exactamente una ya dos hijo de puta que miedo una dos tres dale gente yo yo sé dibujar no soy experto dibujando lo que estamos dibujando pero vamos a ver qué trip cómo nos va estamos dibujando para las personas que nos están viendo estamos dibujando una vagina punkera en la zona rosa no sé qué es zona rosa o sea qué es gente comenten algo de zona rosa no sé qué hay en la zona rosa no sé no sé qué es zona rosa no se viene nada en zona rosa se me viene así como que se viene bien bien me gusta ¿qué es estresado? oh ya un baño no pone color y ya tiene color color y afuera no ya no sé qué páranme la mano páranme la mano ok bueno personas había que le metí colors porque no no sabía qué vas a poner pero bueno lo cierto Mau pero es que ayer con Josué el man dibujaba rapidazo que no te daba chance para nada había que dibujar una vagina punkera en zona rosa si quieren votar por mono van a escribir mono si quieren votar por Mario van a escribir Mario o mono ¿cómo quieres escribir? mono Mario Mario ya mi llave mono Mario o enano pilas una no que es reality for life como quieras brother una dos tres dale muestra tú tu ojía rosada ¿qué es eso? hija no hijo de madre vos ya le hiciste a ver ¿qué está diciendo? léenos léenos porque no se ve reflejado a ver los que conocen Guayaquil han de conocer Kruger que es un bar rockero punkero de miles de años casi diez años y está diciendo mucha policía época de represión les voto claro escorbuto 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 la banda de punk española en NTV únete mono dice a ver tienes un voto yo tengo un voto gracias vos también tienes un voto va uno a uno quiero creer dice no entiendo qué cosa es que no no sé ok va una papaya una papaya esperense están viendo bien ya ahí está bien es una dona dice ¿cómo es una dona? o mono está 3-3 4-3 ese mono o sea 4-4 5-4 el mono está más punkero ok va te fuiste 5-4 ya 6-6 te empate 7-6 vas ganando 8-6 no 9-6 what the fuck 10-6 7-3 tranquilo vamos vamos al empate calceta motívate es que es que yo soy malazo igual para las vaginas o sea no digas no digas no digas no digas soy malazo pues bueno o sea dibujando ya dale entiendo no te preocupes no te juzgo todos encontramos nuestros talentos en algún momento esos son no 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 me retracto me retracto tranquilo no te preocupes no te preocupes solo no sé no les tengo la mente entonces pero bueno va 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 vamos a echarte un poquito de alcohol ahí para desinfectar malazo fuertes declaraciones voy a dibujar voy a dibujar todos los días no no ya me cagué que tanto deja a ver ya gente vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando vamos vamos amanece otro amanece otro comenten va 1-0 ganando Mario pero denme chance pues denme chance comenten ahí algo más fácil le debilitó dice oye esos filtros esos filtros son locos igual el señor Don Berger plena sí ahí está te mareo y te juego la psicológica y así te voy a ir ganando si te quieras después fue oye se están cargando se están cargando fue un comentario lo siento pero es que yo no yo no ando por la vida dibujando Don Berger en zonas rojas vamos ahora no 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 porque de repente gane y me van a joder más aún mañana en youtube Omar es por dos Omar es por dos Omar es por dos dice Don Berger en zonas rojas ya esa va sí 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 verás vamos a dibujar a Don Berger en zonas rojas sí ¿me cachas? aguanta bro tengo que dejar de salir al gato que quiere salir a orinar dale dale perro hip hopero saluden saluden perro hip hopero chao chao ok vamos a dibujar un señor vergas chucho ¿qué es un señor? ya vamos a dibujar un señor vergas en la zona roja ¿ya? dale dale le cachas ok va 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 la cuenta de tres una dos tres gracias bueno ahí es cierto que hoy día se canceló el sí, bro, está súper pendiente de esa movida se canceló el tema este de bueno, estamos dibujando un señor vergas en la zona roja voy a dibujar uno bien malcriado así, o sea, mira, oh my gosh ya, páramé la mano páramé la mano eh disculpa lo que me cayó del celular dale, dale esa felicidad oye yo siempre son chico me acordé de súper cool esa película de este man que solo dibuja puros penes su excepción es dibujar penes ya ok, bueno, había que dibujar un señor vergas en la zona roja ok, va ahí está ¿qué está? a ver ¿qué está? léanos, léanos, ¿qué dice? el man está frente a una pared de un grafiti donde dice siente el sabor de la verga yo le puse venitas, venitas y señor Juan dice ya contó la película Juan dice es que es un don es un don está así como cabreado ah, es un don verga ya está cabreado está entrando a la zona roja ok, tranquilo ok, tienes un voto tienes un voto mono tienes un voto mono ya dos votos Monty esa es ok, gracias Vero 2-1 3-1 vas ganando el fiscal del mono es un loco tiene bastante valle 4-1 what the fuck a Ross Moro ahora ya lleva a Ross Moro 6-3 6-3 6-4 6-4 6-5 vas ganando todavía 6-6 te empate 7-6 8-6 7-6 arroz con ministro y cash quinta gracias quinta ya ya me fui me fui en 17 ah, ya entendí la del Nalo claro, pues no voy a estar entrando a la zona roja ya te empato no hubiese querido ganar justo en este dibujo porque se va a ver aún más mal pero todo bien, amigo ya te preocupes yo no, yo no jugo vamos empate, empate salve, salve nada, pues comenten comenten ahora le toca elegir al mono entonces dale línea de café cubanito no, pues no, no las penitencias no la penitencia no tan heavy yo por aquí yo por aquí tengo un ají que hice de ají de gallinazo pero que está maldito prometo que me como una cucharada esa huevada si pierdo perdón y lo voy a traer así en la cocina ese Eric Stonefire dice perdón es que soy inocente ah, se lo dicen nomás dicen 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 este comenten comenten personas que nos están viendo rápido vamos vamos amanece ahí un ahí dice una Cynthia Viteri trans un besito de payaso dice un anciano skate bueno se hueva bueno no se hueva nunca nunca yo sí siempre siempre bueno bueno bailando oye ya irás eligiendo verás que vos vas estaba Cynthia trans besito de payaso dibujé un anciano skate iguana una araña con guantes dice ¿por qué está bacán? la araña con guantes una araña trans con guantes hijo de madre lo trans está cagada ya dale bacán va 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 una araña trans con guantes ya una dos tres ahora ya no sonrío cuando dibujo porque ya me dijeron que dibujo sí sonríe cheno ¿cómo son las arañas? ¿cómo es? no sé ¿tienen antenas las arañas? sí sí tienen antenas suave ¿qué más era? ah trans ok estamos dibujando una araña trans con guantes entonces ya 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 yo creo que párame la mano párame la mano ahí está párame la mano piraña dice araña mono enano trans ¿cómo te acerce que sí son las arañas? hola Quintia hola un saludo ahí a Quintia que siempre está aquí pendiente el adome este nada pues había que dibujar una araña con guantes trans ok dale 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 güey ¿qué estoy diciendo? ¿qué dice? te equivocas mi cielo saludos al club de fans a ver ahí están mis guantes a ver el tuyo no tiene guantes ¿dónde están los guantes de tu araña? oye habla bien pues esos son los guantes eso se ven unas bolitas esos son los guantes pues loco mi cielo como ven yo le puse guantes guantes que digo yo le puse guantes de mano y también le puse labios así sexys y está como que tejiendo ah ya pero ya pues la mía tiene la ceja bien delineada como si saliera en la casa de las flores guantes de no que bien loco habla bien loco ok voy ganando ah no 1-1 ya pues no has que dar bien a los serranos oye aguanta comentario ahí está voy ganando 3-1 no nunca dijeron guantes solo dijeron guantes 3-3 va 3-3 parece que Mosco Araña el mono 4-3 vas ganando 4-3 4-4 tu empato tienen antenas hay cierto pero ya te ganas ganas que digo 5-4 vas ganando 5-4 y ya no te empato 5-5 tendrán antenas no son antenas es un mosquito 6-5 vas ganando ay es que está está puestas estas cosas que se utilizan en las fiestas en las fiestas de los trans saben poner aquí estos cachitos no sé como dice mi araña te equivocas mi cielo réplica y donde están los trans del enano no ves está aquí con la boca así réplica réplica bueno ganas mono pero no me ganas con muchos votos o sea está 6-7-6 y la gente está pidiendo réplica entonces no sé capaz llevamos por réplica igual está triste dice no veo el sentido de la araña del mono dice dice que no ve tu araña bueno vamos ¿cuántos están? vamos a vamos a hacer réplica vamos a hacer réplica porque si esto si esto me ha parecido la mía está así como estas antenas que se ponen cuando te vas a un par y así nada pues comente entonces ¿qué quieren que dibujar? gana mis cielas dice no pero ya ya dijimos réplica ya dijimos réplica demasiado tarde linda lindaliz hola sebas dice hola a todos los que están conectando nunca en réplica dice mis cielas mis mis cielas ¿de dónde es ese meme mis cielas? no sabes cómo cómo sabes que eso usan me han contado ya te inventas dice no me han contado me han contado yo he visto 100 películas en él y te salen los manes todo presidente cordobo ahí Luis Cordero ahí le han contado bueno nada vamos 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 avanzando señores réplica verán que se está alargando bastante live vamos más rápido porque si se corta y ya se corta que si salados es que se pierden un arbusto de pizza verás que vos eliges dale ya dibuja una marquesita chola tanto que te gusta te gusta él te dice una marquesita yo no veo él en mi cielo oh marquesita señores la marquesita a la gente a la gente a las personas que ha visto esto de él la man esta de este expositor se parece full a la pupa así que confirmen ahí cacharán o sea tienen así como que rasgos así esa está buena una mano atahualpa peralta bueno bueno comenten comenten a todas las personas que están llegando comenten cualquier cosa solo escriban ahí lo primero que se hacen alimento una guatita con panes no mi cielo dice estás loco no se parece un pan con cola un pan con cola está bueno te gusta la pupa di más rápido no no yo dije que se parecen yo pues es verdad oigan comenten pues concentrense ahí dice un ceviche nada hablando de pupa pupa va a estar aquí también en otro live hablando sobre un tema muy que hay mucho hilo por cortar el tema de only for fans entonces vamos a hablar sobre ese tema que no se habla only fans vamos a hablar sobre para que sirve por qué es bueno estar ahí por qué no es bueno estar ahí y cosas así un encebollado magnético dice está bueno un venado mandando besos en el puro no sé puñete con el cebollado si escuchas esto Sebas ya le escribí al mansito pero pero ni en visto loco no me dejó ni en visto uy brother eso terrible cuando el dealer no te contó terrible brother oye si estaba acá cuál si está el hijo de puta Nebot me anda un insecto dale de una ok va a la cuenta de tres una ya una dos tres oye no ¡Oh sí! ¿Qué onda? ¿Por qué estás dibujando esto? Me ves, mi nevote está... Parece todo menos nevote. No sé, ¿cómo es la cara de nevote? ¿Tiene pelo nevote? Sí tiene pelo. ¡Mío, algo bien! No sé qué más tiene de representativo nevote. Más que la corrupción. Ya, párame, párame la mano. Párame la mano. Ok. Depende, dice Fedor Escorrero. Bueno. Dale, dale, mono, dale. Había que dibujar al... Al bigotón este. Le voy aquí al nevote meando un insecto. Sí, sí, para ser. Dale, dale. Mucha, mucha. Una, dos, tres. No, hijo de tu madre. Es que vos ya le tienes cogido al nevote. Es igualito, cabrón. Bien. Ah, pero está parecida a la idea, ¿no? No. Claro. Banderita voy aquí. Ah, joder, pero habla bien, loco. Tú te bajas todo el pantalón para orinar. Eres lápara. El man se baja, yo no. El man. Pero ya, pues, uno dibuja las cosas con las que se identifica. No, jamás. Orangután. Orangután. Esa es. Yo pienso le cabe, yo pienso le cabe. Espalda plateada. Ya. Bueno. Bonito tití. Bueno, mi llave. Bueno, bueno. Es que el mono ya le tiene así en la mente allá, pues. El nano baja para verla, dice. Es que, claro, pues, tienes que bajar todo el pantalón. Creo que es más. Hablando de eso. Ya depende. Espalda. Espalda. Yo tengo que bajar todo el pantalón porque por el cierre no sale. Entonces. Ah, ya. Ah, ya. Uy. Por favor. Tipo de Ochoa, te voy a decir. Ok. Llego tres patas Ochoa. No sé, no sé, no sé. Por eso el man es tímido. Por eso el man es tímido. Porque le da miedo lastimar a la gente. No, no, no. Tampoco, tampoco. Creo que estoy dentro del promedio. O sea, no estoy ni gigante. Pero creo que estoy así normal. Normal. Está bien. Qué orina sentada. No te da la moda. Ok. Dibuje. No te da la moda. No te da mal. Va 2-1. Vas ganando. Este. Comente. Fuertes declaraciones. No, no. Para nada. A ver. Enana. Dice. No, no. Tampoco es enana. O sea, bueno. Que es enano igual. Vamos. Empecemos por ahí. Confirmen. Vamos de escala al iPhone. Mío. Está como que del iPhone X más pro. Esa cara. Tefa se ríe. Dice. No, Tefa no puede ser. Hola, Tefa. Le veo que se ríe. Ya lo tiene tazado. Oye, guato. No le sabe. Dice. 20 pulgadas inglesas. Tefa. Fuera de pespueso y cabeza. A esa no te la sabía, ¿no? No, no sabía. Fuertes declaraciones. A ver. Tefa. ¿Qué onda? Tefa. No comentes nada. Si no comentes nada. ¿Por qué? Porque me vas a caer más. He dado el iPhone Shuffle, dice. No, no seas loco. Monano, dice. No, no. Verán. Bueno, yo les aviso que si se va en live ya no es mi culpa. Conste. Yo ya les dije. Este. ¿Cuánto va? Es que va 2-1. Y. 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 Y ya está cerca de. De una hora. Me falta 15 minutos. Dice. Esos monos son el éxito. Vamos, vamos, vamos. Ve. Ya se te está enamorando ahí. Erika dice. Víjela aquí. Esos monos. Esos monos son el éxito. Un huevo. Debe que ver su COVID. Esos monos. Puta. Hijo. Eso está bueno. O poco como la 2. Eso está bueno. Un huevo. Debe que ver su COVID. Éxito, dice. Un huevo exitoso. Exitoso la cerveza con paludismo, dice. Puta. Pero es que yo soy cero. Enfermedades. No soy nada de enfermedades. Cerveza. Un encebollado con chifle. Pelado en la encebollada de tostados. Pelado con la encebollada de tostados. Parente. Párenle. Bola la pame. A ver. Párenle. Bola la pame. A ver. La pame. ¿Qué dice? Un huevo. Un huevo exitoso. ¿Qué onda? Están dos. Hoy sí me han hecho reír, dice. La pame. A ver, pame. Ya. Tú pones. Ya. Vamos, vamos. Pame, porque estás ahí. Escribe. Lo primero que escribas es dibujar. Dale. Comenta, pero, pame. Comenta. Comenta de una. O tefa. Si estás por ahí, solo di. Buen servicio. Cinco estrellas. Salva. Baila. ¿Qué tal? Una cerveza. No hay encabe de nada. Es una cerveza con... El diente de león estaba bueno, pame. Un diente de león estaba... Ya, ya. Ese vamos. Vamos dibujando eso. ¿Cuál? Un diente de león con caries. Ya. Un diente de león con caries. ¿Qué es lo que se puede hacer? Labrando, comiendo, cuy. Diente de león, febre escordero. Ya. Ese está del mismo escuete. ¿Cuál, cuál? Diente de león, febre escordero. Vamos dibujando el diente de león, febre escordero. Febre escordero. Sí, ese diente o la pame. No, es que ese también está bueno hace el ano en concurso de miradas al Cien. Ya, a ver, vamos a dibujar esto. Dibujemos esto. Dibujemos, dibujemos un ano. Oye, se está colgando esto. Dibujemos un ano, un ano en concurso de miradas con diente de león. Un ano con diente de león en concurso de miradas. Ya, dale. Dale, dale, dale. Un ano y un león en un concurso de miradas. Chucha, está en lámpara. Dale, dale, dale. Pero una película de Gaspar no es esa, huevá. Una, dos, tres. Yo soy muy bueno dibujando, dibujando rápido. Dibujando, ¿no? Iba a decir eso, pero después ya me abstuve. Tranquilo, no te preocupes. ¿De dónde era un anito? Era un anito. No puede ser. Estamos dibujando un ano con diente de león en concurso de miradas. No, 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 no. No, no, no. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya, para la mano. Oye. Ya, ahí está, ahí está. Ya, ahí está, ahí está. No sé si cae la gente lo que dibujé, pero se ve. Ya. Ah, pídale que dibuje un viaje, un viaje jay, dice. Una vajay, jay. Bueno, ya, ya dibujamos una vagina, mi brother. Ah, pero pídale que dibuje. No. Tres, dos. Tres, tres, dos, tres. A ver, ya, había que dibujar un ano con diente de león en batalla de, en, ¿cómo es? En pelea de miradas, ¿no? En pelea de miradas. Dale, dale. Yo voy a tener que explicar porque creo que no se entiende la idea, pero va. Ya. Mucho, mucho. Es que está peleando con los que nos están viendo. Concurso de miradas ahí. Es chistoso porque ahorita es que pienso, le puse, le puse, le puse huevitos, pero también tiene, no me fijé que le puse tetito. Entonces, es como que. Ya, pues, un trance. Te pasa. Bueno. Enano, what the, what I told you for. Voten, voten. Voten por el diri. Te está ganando mi culo. Si quieren votar por mí, escriban diri, diri. Mandril, dice. Vas a un voto, vas a un voto. Vas a un voto, vas a un voto, Mandril. Muy vulgar, enano. No, pero eso me piden que dibujen. Eso me piden que dibujen. Está de todo. Ok, vas dos votos, tres votos. What the fuck. Chico Mandril. Vas tres votos. Es que ponerle al otro personaje tuyo, te da full puntos. Cuatro puntos. Cinco puntos vas. Seis puntos. Hijo de madre, te fuiste. Oye, aguante, pero miren. Miren cómo les juzga Miano. Miano les está juzgando. Diri, diri. Ok, ya. Te fuiste. Te fuiste en votos. Te fuiste en votos y se cagó. Se cagó. Se cagó. Miano no estaba tan bueno. ¿Te acuerdas y te duele? Cinco cero, joqueta. Ah, me aguanté toda la semana para decir eso. Chimpandolfo. Chimpandolfo. Qué bacán, bro. Qué bacán. Qué bacán. Nada, pues. Empates, ¿no? Va a dos-dos. Empates. Esa cara, mentira. No, mentira, mentira. Dice coqueta. Dice propio asterisco. Ese es coquete. Coquete. Goza boca del pozo. Goza boca del pozo. Esto verás. Desmond, ¿cuándo le hacemos el duelo por el huevo? Avisa. Uy. Han sido golosos ustedes. Por eso es que no les conté en el teléfono. Me dije igual. Tienen miedo. Bandidos. Me expresé mal. Me expresé mal. Qué bacán. Ya te escribo. Ya te escribo. Qué bacán. No, es pésimo. Yo no puedo hablar. Yo no puedo. Me disculpa. Vamos a ver el último. El último para ya dejarte servido. A ver, gente. Está empates. Dos-dos. Así que vamos en la última, dice. Qué tiro este live, Mario. Qué tiro este live, bro. Ya, pues. Lo sabes siempre. Mira, si hay chance de rayar a la gente. Hay chance de que se ríe a la gente. La risa siempre le gana. No, gana. Dice. ¿Qué es el lérico? Algo escribió ahí. Solo escribí. Gana. Oigan, no. Pero es que me expresé mal. Me expresé mal. Perdón. Este live. No saldrá en YouTube. Sí, creo que no se está grabando igual. Comenten. Comenten. No importa. No te preocupes. Yo lo descargo y te lo envío, brother. No te preocupes. Todo queda grabado. Muy bien. Comenten. Verán que ya se va. Se va el live. No es mi culpa. Es que ya se va. Comenten. Un mono enano, dice. Sí. A ver, ahí dice un mono enano. Te toca elegir a ti, monopilas. Un Goku batracio. Uy. Se estaba acá. Un mono enano. Dice. La penitencia después se corta y no hace. Exacto. Por eso les digo. O sea, mientras me escriban rápido, un enano cargando un huevo, dice. Ya. ¿Cuál, cuál? El enano cargando un huevo. Ya, dale. De una. Sí le cacho, león. Le tengo, le tengo. Habla. ¿Ya? Una. Tres. Dos. Tres. Ya. Hijo de puta. Tres. Gracias. Ok. Gente, había que dibujar un enano cargando huevo. Puchica, si no gano en esta, si no gano en esta, no sé. Ya, párame la mano, párame la mano. Párame la mano. Listo. Ok, va. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Represent Monash dice, vacila ese huevo. Dice Nightclub. Saluda Nightclub, ese club hasta las huevas. El arte urbano. Piras que va dos dos, esto define y se acaba enseguida. Había que dibujar un enano cargando huevo. Dale. Qué trip. Déjate. Hijo de puta. Qué buena, loco. Se lo está llevando directito a Blanca Nieves, pues, mío. Veo, está así, llevándose. Uy, saluda a la Quintia. Un saludo a Quintia Nua, ya tú sabes, Real G, diri, diri, original. Ok, va, 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 Mono, vas ganando, uno, uno, cero. Los dos están buenas, dice Enano, que me eco. A ver, Mono, vas dos, 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 cero, tres, cero, vas ganando. Cuatro, what the fuck, cuatro, cero. Oiga, mío, está así, ve. Cinco, cero, no puede ser, tengo un voto. Seis, cero. ¿Es en serio, Tefa? Cinco, cero, ya. Mi llave. Mi llave, esa es. Mandrilo. Oye, pero, pero a mí me estoy llorando. Bueno, es que tu huevo está tierno también. Eso hay que ver, que tu huevo está tierno y siempre gana la ternura. Tu huevo está chiquito también. Queda comprendido que el tamaño no importa. Enano, no parece enano, dice. Si pare, es chiquito, no, es por eso está grande el huevo. El sol sudando, dice. No, está sudando. El sol sudando. Huevo tierno, dice. Es que huevo tierno gana. No me dice que huevo tierno gana. Huevo tierno gana a huevo, a Big Huevo. Auténtico retrato. Me gusta el del huevo. No entiendo. Te gustan grandes, dice. A ver, gente. ¿Qué onda? ¿Qué trip? ¿Votaron o no votaron? Se acaba el live. Se acaba el live porque... Por ahí me cayeron así los likes. Ya. Huevito. Huevito. Ah, huevocioso. Huevo. Lo admito, lo admito. Lo admito. Sí, es que siempre va a ganar la ternura huevito enamora. Enamoraste con tu huevito, mono. O sea, tú. Correcto. De una u otra manera, yo enamoro. Está bien. Te ganas, te ganas, ganas esta batalla y queda, claro, ya pierdo, pierdo por ese huevito. Gente, dejemos de enamorarnos de esos huevitos y apuesten a lo grande. Entonces, nada, pues dale, dale. Piensa rápido ahí en la penitencia porque se costa el live. Yo quiero que ese bigote que siempre te haces, que te lo hagas de verdad con marcador. Ya, cero a punto. Hártelo de verdad. Ahorita mismo. Red miau. Versus, pero... Otra vez. Pero con marcador es rojo, pues. Vamos, vamos. Saca el piso. Saca, aprende y sorprende. Saca, aprende y sorprende. Antes que en comments, eso lo hizo. Salado. Ayer se pintó, salados, mijos, pero ya estoy aquí pintándome porque eso ya no es mi culpa que digan que ya se lo hicieron. Dibújate el huevito. Ese sí se ve como que te hubieras pegado un beso del payaso, pues, mí. Que dibuje el nepe en la cara. No, no, pero eso no dijiste. Tú dijiste solo el bigote. El bigote, bro, el bigote. Claro, no, ahí ya justo dijeron el... Señor Nebón. ¡Ay, ese va! Qué bacán, loco. Qué bacán. Muchas gracias, en serio, por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí, por cagarse de risa. A los que votaron por mí, les agradezco. A los que votaron por el Hernando, también les agradezco. Son arrojas, dice. Hablas como Nebón, dice. Hablas como Nebón, dice. Habla, 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 habla. ¡Puebla, me cuesta a mear! Habla, habla, a ver. Dilo, dilo. ¡Puebla, me cuesta a mear! Voy a... Ok. ¡Ve para a mear, insecto y huevo! Así, ¿eh? Ahí está. ¡Ve para a mear! Ya, ahí está. Listo. Bueno, gente, eso fue. Justo me salió el mensaje de Custada Live. Gracias a toda la gente, a las personas que se conectaron. Gracias por el apoyo. Mono, no te olvides de enviarme las fotos de tus dibujos para poder subir mañana. Por supuesto. Enamoró tu huevo. Enamoró tu huevo. Tu huevo enamoró. Te llevaste... Un beso a todos, sí. Un beso a tu huevo. No se vea, no se vea. Mila, mi tío. No se vea. Saludos a toda esa gente bacana que está aquí. No se vea. Gente, hoy nos hemos pasado de doble sentido. Este, gana, gana Mandril, se lleva un buen duelo, pero porque él dibujó un pene que enamoró. Robó sus corazones y queda como que visto que un huevo tierno enamora. Entonces, nada, pues, nadie dice que se enamoró del huevo. No, nunca dije eso, nunca dije eso. Nunca dije eso. Dije que ustedes se enamoraron del huevo del mono. Nada, pues, nos vemos mañana. Eso fue. Voy a ver si es que se grabó esto y subo a YouTube. Si no, sorry, ya no se grabó. Nos vemos mañana. Chao y gracias. Un saludo a todos. Un beso en el pupo. Especialmente a todos los que comentaron y todas las que comentaron. Un beso en el pupo. Chao, wow, chao. Chao a todos. Chao a todos. Josué, Quintia, Pame, todos, todos que se conectaron. Bye, bye. José Cabrera, Boris, Guildia. A todos. Bye. Bye.